Hola, bienvenida a tuimagenpersonal.com y bienvenida al blog del jueves. Comenzamos ya casi el otoño y hoy te vamos a mostrar paso a paso un peinado super favorecedor y super fácil de realizar. Una coleta de otoño. Vamos a verlo. El primer paso es preparar muy bien el cabello. En este caso estamos trabajando con un cabello semirrizado. Vamos a aplicar un toque de serum solamente en las puntas para que la textura del cabello se vea suave y brillante. Vamos a ir trabajando poco a poco todas las puntas sin utilizar demasiado producto. Estamos utilizando un serum en aceite. El siguiente paso simplemente es crear el recogido. Vamos cogiendo con un pene y recogiendo la coleta poco a poco. Aquí es importante sobre todo la altura donde fijamos la coleta, donde fijamos el recogido. Que debe ser como 3 o 4 dedos por encima de tu nuca. En este caso estamos recogiendo el flequillo hacia un lado para que quede más estructurado. A lo mejor tú prefieres hacer el recogido con la raya en medio, como te quede mejor. Lo ideal es utilizar una goma de gancho para poder fijar bien el cabello. El siguiente paso es coger un mechón largo de la parte de abajo y enrollarlo sobre la goma. El siguiente paso es el retoque. Vamos a utilizar la plancha GHD para crear unos mechones más marcados, en este caso todavía marcando más el rizo. Y en el caso de que tu pelo sea totalmente liso, puedes rizarlo todavía más. Como ves, un peinado súper fácil de realizar y muy favorecedor. Lo puedes combinar con una camisa rockera y das un look súper de tendencia. Bueno, pues ya has visto, en tres pasos súper fáciles, ya sabes, recoger el cabello, ver si te queda mejor. A mí, por ejemplo, me queda mejor siempre con la raya en medio, pero como has visto, a nuestra modelo le quedaba mejor hacia un lado. Recogerlo bien y dar un poquito de textura a la coleta, pues bien rizándolo un poquito, si no tienes el pelo rizado, y dando ese toque diferente y de glamour. Nada más, en tres pasos fáciles puedes cambiar totalmente tu peinado. Nos seguimos viendo aquí en tuimagenpersonal.com. Como siempre, te dejo con la pregunta de la semana, que ya sabes que la ganadora, pues bueno, tiene un kit de productos de belleza. Cuéntame, ¿cuál es tu peinado favorito para esta temporada? ¿Una coleta, un recogido, pelo liso, suelto, rizado? Cuéntame, ¿cuál es tu favorito y cómo lo realizas? Nada más, nos seguimos viendo aquí en tuimagenpersonal.com. ¡Hasta pronto! ¿Te encanta ir de compras y te gustaría convertir esta pasión en tu vocación? ¿Te resulta fácil aconsejar y asesorar en todo lo referente a la moda, qué comprar y cómo vestir? Fórmate como personal shopper con e-pro y empieza la carrera de tus sueños. Fórmate con un sistema de formación de éxito. Estarás formado desde la comodidad de tu casa. Vive tu pasión por la moda y las compras con la carrera de tus sueños. Y desde tan solo 3 horas y media a la semana y desde la comodidad de tu casa, cuando tú quieras. Llámanos ahora para más información. Llámanos al 93 323 8968 o al 678 649 228.